Yo no soy más que un amigo de la casa. Y ya está. Como me arte, os vais a enterar los dos de lo que es mirar de verdad. Pero mirar, mirar. ¿Lo estás viendo, no? ¿Lo has visto? ¡Vamos! Encima nos amenaza. Una cosa, Julián. Las broncas conyugales, y más cuando se trataría un asunto de celos, le corresponden al marido. Y nunca un amigo, por muy de casa que sea. Es que yo soy más que un amigo. Perdón. Yo estoy enamorado de Adela desde antes que tú. Y si no te engaña conmigo, entiéndelo muy bien, ¿eh? Es porque ella no quiere. Nada más que por eso. Y porque yo estoy dispuesto a marcharme con ella en cuanto me lo pida. Ah, no, no, no. Bueno, igual con el tiempo te llamábamos para que vinieras a vivir con nosotros. Pero de momento no. Bueno, ¿qué te parece? Me parece fatal, porque me hiciste una jugarreta. El cuadro. ¿Qué te parece el cuadro? Lo compramos en Montmartre, en la plazita de los pintores. ¿Abstracto? ¿Abstracto? Ya lo veo que es todo abstracto. Pero lo que te estaba diciendo, ¿eh? Que me hiciste una jugarreta. Porque Adela era mi novia. ¿Haberte casado con ella? Sabes que no tenía posición para casarme con ella. Pero que era el amor de toda mi vida. ¿Y de la mía? ¿Cómo que y de la tuya? Si la conociste en la universidad cuando ya era novia mía. ¿Haberte casado con ella? Antes. Que no tenía ni un duro. Ni yo. Pero mira, me he casado. Ya lo creo que te has casado. ¿Cómo te aprovechaste de que yo estaba en Filipinas con la licencia de estudio para... ¿Eh? ¿Te aprovechaste, Pedro? Recuerda que el hombre. ¿Han visto a mi? ¿Mi colección de la codorniz? ¿Mi colección de la codorniz? ¿Eh? ¿Tu colección de la codorniz has hecho? Sí. ¿Querrás decir mi colección de la codorniz, no? Tejémoslo en nuestra colección de la codorniz. Pero si es que era yo. Yo, el que la pagaba todas las semanas. ¿Ya? Pero yo la encuaderné. Y en diez tomos. O sea, también me quieres robar la codorniz. ¿No tienes bastante con haberme robado a Adela? ¿Sabes lo que te digo, Julián? Que eres un imbécil. Y tú un traidor. Y tú un cobarde. Y un presado. ¿Cómo te atreves, hombre? ¿Esto qué es? Eres un roba novias. Y me lo podía imaginar de cualquiera menos de ti. Mira. Gracias. 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 Pedro Mira lo que te he traído ¿Dramante, religioso, australiano? ¿Cómo lo has conseguido? Un amigo mío, naturalista, que acaba de regresar de una expedición a la China La encontró en Hong Kong Es preciosa ¿Verdad? ¿Te has fijado en el color irisado? Es muy diferente de la nuestra Oye Vamos a compararlas No, no, no Ven a mostrar Ah, pero yo ya tengo quien me acompañe No es un Son dos Bueno Te vas a morir de pelos cuando los veas Seguro No, no, no Solo te digo una cosa Son los dos encantadores Bueno, cuando vengas te los presento Venga Date prisa Un beso Pues eso Ya habéis oído Yo no sé Si he adelgazado O si es que he engordado la camisa Pero si estás perfecto Eres un ángel Yo me parece que no voy a acertar a ponerme el pasador del cuello Bueno Pues ya te haré yo el nudo de la corbata No te preocupes ¿Está abierto? Y a mí Me harás también el nudo de la corbata Nunca aprendí a hacérmelo bien Ay, ay, ay Cuando te pongas el traje de gala Vas a estar magnífico Mira, nena No le digas nada Porque parece que no le importan estas cosas Y sin embargo le afecta muchísimo Pero A que estoy mejor conservado Bueno Venga Yo me voy a ver A ver A ver qué tenéis ahí en ese baúl Que lo he visto Oye Y una cosa No lo vais de aquí Ahora vengo Yo no sé Si el traje de gala Me quedará Bien ¿Cómo se llevarán ahora? ¿Cortos? ¿O largos? Vete tú a saber Cada cuatro o cinco años se llevan cortos O largos Pedro ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Una 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 Carta Certificada ¿Para mí? No Para la niña Adelita Sí Es de la Universidad de Columbia Se la dejó olvidada el otro día Encima de la mesa ¿Y por qué no me la habías enseñado antes? Porque Se me Me olvidó Se me Olvidan Las cosas Tiene que estar ahí Antes del Jueves Le han Concedido La beca Esto lo has abierto tú Yo no Entonces es que ella ya lo ha visto Me temo que es El último día que pasa con nosotros El último Por eso Debemos Darle Solemnidad ¿Qué quieres decir? He tenido una idea Una idea Estupenda Pues apúntala Antes de que se te olvide ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me va a olvidar? Se te olvida todo Pedro A ver Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué es? La pulsera Que le regalaste A Adela Y se la vas a dar a ella No Sí Se la vas a regalar tú Como la otra vez Va Sí Le Le dará La Misma Alegría Y Y dirá Cosas parecidas Trae Qué va Mira que si no le gusta Esto Esto es algo antiguo Los tiempos se han cambiado Los gustos también Por eso Adelita es diferente a su abuela Todo bien ¿Qué haces, Pedro? Recordar Aquel momento En casa En casa Pues vamos a necesitar una botella de champán Y tres copas Y tres copas Habría que sacar el tocadiscos Ya ni funcionara Era así Con tocadiscos ¿Me acuerdas de ese día? ¿Cómo no me voy a acordar? Como te olvidas de todo Tú estabas ahí Y yo estaba ahí Y ella entró Por la puerta Después de Besarnos Sí, sí, no, no Carta de Carmen Hombre ¿Me acuerdas de ese día? ¿Qué dice la niña? Nada Nada Que lo pasa muy bien Y que tiene muchas amigas ¿Y de su marido? Lo de siempre Que como se pasa el día trabajando en la embajada Pues solo le ve por la noche Ya Mal 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 Una mujer joven Y atractiva como ella Sola Y en un país extranjero Déjale al marido Esa preocupación ¿No te parece? Una mujer de 25 años Ya casada No se va a encerrar en su casa todo el día Esperando que su maridito llegue de la embajada Lo que te pasa a ti Es que nunca te han preocupado Ni tu esposa Ni tu hija No me han dado motivos Razón de más para preocuparte Sí ¡Gracias!